Moris Sainz, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bueno, antes de nada quiero darle la enhorabuena por el galardón y quiero preguntarle también qué significa para usted y para MS Design el haber recibido este premio. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros en primer lugar y para nosotros pues es un reconocimiento, es como una satisfacción que se nos reconozca el trabajo mediante este reconocimiento y nos hace felices de nuestro trabajo y seguir adelante, empujando más. ¿Y cómo nació MS Design? Cuéntame un poco la evolución de la compañía. Bueno, MS Design surgió a finales de los 60 cuando vino mi padre Marcos con el arquitecto suizo-mexicano Noldi Schreck para desarrollar Puerto Banus y Noldi se volvió a México y mi padre se quedó aquí y poco a poco estableció el estudio. Y después de ese proyecto, no parasteis de crecer, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido los puntos clave que os han llevado a convertiros en un referente en arquitectura a nivel nacional? Bueno, yo creo que el punto clave es el esfuerzo de desarrollar proyectos correctos, buenos y que funcionen, y hacerlo en cada proyecto. Es hacer, digamos, suena fácil, pero es hacer las cosas bien. De cara al futuro, ¿qué nuevos proyectos contempláis o qué cosas tenéis pendientes para el futuro? Bueno, ahora mismo estamos desarrollando un plan parcial grande en Marbella que va a suponer un empuje económico para el municipio muy grande con una cadena hotelera muy famosa y luego, pues, nuestros proyectos están basados básicamente en diseño de interiores y arquitectura residencial y de ocio. Estamos trabajando en varias villas, en Marbella, en Benavís un restaurante en Lisboa y estamos haciendo unos interiores en Suiza y en un par de apartamentos aquí en Marbella. ¿Y cuál es vuestra línea, un poco vuestra filosofía, no? Porque tengo entendido que os gusta mucho lo armónico, lo paisajístico. Coméntame un poco esa línea. Sí, nos gusta mucho que se integre lo que es la arquitectura en sí en todo su entorno de donde se ubica, ¿no? Que haya una interrelación de lo exterior con lo interior y que haya una proporción y una armonía entre ellos porque es muy importante cuando estás dentro o fuera que todo fluya y parezca que sea siempre el mismo espacio. Pues, Maurice, quiero preguntarte también un poco por el evento, ¿no? Es verdad que en esta ocasión ha tenido que ser de manera telemática pero, bueno, al final no deja de ser un evento en el que se ponen en común a diferentes profesionales, diferentes empresas que destacan en su sector a nivel nacional. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Qué sensaciones habéis tenido? Bueno, yo creo que es una buena iniciativa, aunque este año no haya podido ser presencial, pero yo creo que siempre es bueno reunir a empresas y trabajadores y todo un sector muy amplio para que nos podamos poner en contacto porque al final siempre te reúnes con la gente de tu gremio pero te olvidas de que hay un montón de sectores que en algún momento se puede colaborar o por lo menos conocer y entablar relaciones, que es importante. Sí, ese es al final el objetivo, ¿no? Pues, Maurice, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena de nuevo por el galardón y esperemos que, por lo menos para el año que viene, podamos después vivir esa parte que nos quedó pendiente, ¿no? Esa parte presencial. Pues, muchas gracias a vosotros y a todo el tiempo. Gracias, un saludo.